¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Ana Hachel para los que no me conocen Y el día de hoy les traigo un video bastante interesante porque hoy vamos a hacer comparaciones del original contra las réplicas Tenemos 1-1, G5, aquí les voy a decir cómo darse cuenta, no sé, desde el tono, el colorcito, para que ustedes sepan distinguirlos Cuál es el original, la copia y todo, así que ya, no se pierdan el video, vamos a comenzar Y vamos a empezar con el 11 que acaban de ser los 25 aniversarios, véanlo bien Este que tengo aquí es el original, de hecho ya les grabé un video donde les muestro varios locales y les digo quién es el original, quién es no Ya saben que no vengo como a criticar de que hay las réplicas, o sea, cada quien compra para lo que le alcanza y pues lo que le gusta, ¿no? O sea, yo solamente les tengo que hacer las comparaciones Y ya vamos a empezar con esto, con lo bueno Este como pueden ver, bueno les digo, este es el original Se puede notar aquí que vienen estas letritas en color negro, vean El material, las agujetas, esta parte de aquí, que bueno, dice el 23, que es en plata Vean bien el Jotman, la piel Se los muestro bien primero porque ahorita debemos empezar a hacer la comparación Por ejemplo, esta es una réplica Y como pueden ver, aquí en la lengüeta empezamos Grábale por favor, bien Si se dan cuenta, este tiene las letritas negras Este viene como en piel Y aquí ya viene este como, bueno ya viene con tela Y ya vienen las letras blancas Ahí es la primera diferencia que pueden notar Otra Es por ejemplo en este Tenemos las agujetas más gruesas en este que es el original Y este son más delgaditas También si se dan cuenta, cambia la punta El original la tiene así Y en este viene color doradito Entonces bueno, ahí es como que una Con este otro, aquí Estas son, recuerden las dos réplicas, el original En esta otra réplica, aquí ya como que le quisieron hacer un poquito más parecido Vean, ya viene como tipo piel y vienen las letras negras En este viene plata La agujeta si viene igual delgadita como en este En estas dos réplicas si viene delgadita la agujeta Cambia que es gruesa Y vamos a ver en la parte de atrás Vean, la verdad es que si se alcanza a distinguir ahí Cuál es el original Y bueno, estas que son las réplicas Recuerden que hay veces que muchos dicen Ay, luego luego se veía así Pero si tú no tienes el original en la mano La verdad es que es un poco difícil luego checar Porque a mí si me dicen Ay, este es original Y yo, ah, lo veo súper bien A lo mejor no lo veo maltratado Nada, todo bien Yo puedo creer que es original Porque no lo estoy comparando Entonces ahí es como que Para saber distinguir No es necesario ver el original Aunque no lo crean Y bueno, vamos a pasar a la suela Los voy a voltear Aquí también van a ver la diferencia Este es Bueno, este es el original Aquí la suela viene como gris clarito Aquí viene un poquito más Bueno, blanco si se dan cuenta de esto Y este, pues sí, ya cambia completamente Ya es color negro Entonces ahí es otra diferencia Que pueden notar Y en sí, ahorita de lo que estoy viendo Este se parece más Por las agujetas Que no trae lo dorado Si tú lo ves La verdad es como que Anda, anda ahí Y anda pasando, eh Recuerden que no estoy criticando O sea, estamos haciendo comparaciones Y pues bueno, ustedes ya sabrán Saben que aquí en Tepito Encuentran de todo Y a mí me gusta mucho venir al mercado Aquí la verdad es que todo es la onda Y pues bueno Ya he hecho varios videos de ellos Así que vayan a verlos Porque están muy muy buenos Esos videos también Aquí vamos a hacer otra comparación Como pueden ver Tenemos este Jordan 7 Este Este es el original Y ahorita vamos a hacer La comparación con este otro Esta es una réplica también Pero bueno Vamos a empezar con la comparación Para empezar sería el color Si se dan cuenta En la lengüeta Este es como más naranjita Y este es otro tono ¿Ya vieron? Ahí ya cambió el tono Si nos vamos a la parte de atrás También cambia Bueno, este es el original ¿Recuerdan? Y este es el este Vean el color Sí es un poquito diferente Ahí el tono En cuanto al Jordan Bueno, el Yonman Viene aquí Ahí es un poquito parecido Vean Los dos son bordados Podría decir que a lo mejor Y si no te das cuenta bien Sin problemas Vamos a ver la suela También cambia Los tonos Más que nada La verdad es que Hay buenas réplicas Que luego sí Sin problemas Pero sí cambian un poquito Los tonos ¿Ya vieron? Ahí es como Como la comparativa Con este otro Espero que se alcance A apreciar bien ahí Y pues bueno Este como lo ven Si anda pasando o no Aquí tenemos otro Que es el Dup Zero O Dup Zero Como ustedes lo pronuncien Es lo mismo En inglés español La verdad Ahí no vamos a entrar En detalles Venimos a hacer las comparativas Aquí como tal Este Véanlo bien Este es el original Y digo Aquí también en Tepito Encuentran originales Para los que digan que no No es cierto Porque sí encuentran originales Aquí está la prueba Ahorita pasa aquí Con mis amigos Y bueno Tienen como tal Originales Y vamos a empezar Con las réplicas Como les dije ya Hay diferentes calidades Que hay 5, 1, 1 Le espejo Y así Pero en este caso Vamos Espero que se alcance A apreciar ahí Este viene igual bordado Como este Que es el original Pero vean Una Cambia el tono Si se alcanza A apreciar ahí Espero que sí Dos Bueno Aquí también Cambia el tono En la pintura Este es un tono de gris Y si se dan cuenta Este es como Pues sí Es más clarito Es otro tono La verdad Vamos a hacer En la parte de atrás Esto Lo que cambia también Es el plastiquito Pues sí se ve La verdad Es que de otro tono Y es un poquito Como más Duro el del original Este Y este es un poquito Más aguadito Vean Vean Y este No se aprieta tanto Estas son como Que una de las La suela Pues bueno Aquí vamos a Hacer la La comparación En la suela Está ahí como que Más o menos Si no lo Ahora sí Que si no tienes El original A la mano La verdad Es que no lo vas A distinguir Porque es muy similar Pero sí cambia El del original Es un tantito Más clarita La suela Y de la réplica Es más Más oscura Como pueden ver aquí El German Pues sí Es muy muy similar Ahí Como les digo Cambia el tono de gris Espero que se alcance a apreciar Y en este Esta es una réplica Pero todavía Un poquito más Baja la calidad Porque le digo Aquí hay de calidades Como ya les había mencionado Vean Se los voy a poner aquí Los tres El original es bordado Tiene un tono de gris Este es bordado Pero es como más Claro Y este de plano Sí viene Pintado O sea no viene Como tal Este bordado Ahí pues ya es una diferencia Obviamente muy notoria Obviamente va a ser Más económico este Porque pues no No trae los bordados Y en la parte de atrás Original Es este Este es bueno El otro que les había mostrado Primero En este Es un poquito más duro Como el del original Pero espero que se alcance a ver bien Este tiene como textura Este plástico Y el del original Es liso Entonces vean ahí Liso Con textura El plástico También obviamente Cambia el tono Vamos a hacer un ladito Este que es el que les mostré El otro bordado Más claro Este les digo No viene bordado Pero también cambia El tono de los grises Y si se dan cuenta Tiene más puntitos Y en este Como que nada más Así unos que otros No se notan tanto Los puntos Vean Ya vieron O sea Ahí ya son como Las diferencias En cuanto aquí A la lengüeta Pues también viene Más blanca Este es un poquito Como más amarillito Y así No es de amarillo Literal Pero si es otro tono De blanco Y en este Pues si se nota Más como que la piel Este es un poquito Más este Vean Es otro tipo De material Y vean este Espero que La cámara Aga justicia ahí Algo también Anotar En las calidades Igual Son las Este En la lengüeta Las etiquetas Este es la del original Vean Es esta Y por ejemplo El de la De la réplica Vean Ahí sí se ve Hasta esto Como que tiene texturita Aquí Este es más liso O sea Si no se ve igual La verdad es que también cambia Vean Original Y las réplicas Las que están a los lados Y ahorita vamos a hacer Una comparativa Con Air Force One Que bueno Ya sé que también Les gusta mucho A ustedes Esta silueta Algo importante Que quiero resaltar aquí Es que como les digo Hay diferentes calidades Por ejemplo No sé si han visto Que en los tianguis No sé Cualquier tianguis Que ustedes Vayan a costumbre En ir Hay tenis Desde no sé 4.50 500 pesos Pero son calidades Más bajas Me indican Que son calidades Que es como que Todavía la copia De la china Entonces es así Como que la copia De la copia Por eso es que luego También los den más bajos En cuanto a costos Vamos a empezar Ahora sí A comparar Los Air Force One O Air Force One Como ustedes lo conozcan Este es el original Entonces Vean Acerca la cámara Por favor Se los voy a poner aquí Como para que ustedes noten Y bueno Aquí ya se puede ver Desde la piel Vean este Y por ejemplo Vean este O sea ya se ve ahí Un poquito más Básico se podría decir Y vean también En las plaquitas Como va cambiando Desde este Que es el de menor calidad Este pues es una calidad Intermedia A alta Y bueno El que está Aquí a un lado Que es el primerito Es el original Entonces hasta la plaquita Pues también va cambiando Las agujetas Cambian Un poco Si la verdad Es que es otro tono Por eso es que les digo Que si es importante Como que cuando vas a hacer Una comparativa Pues que tengas el original Porque si no La verdad es que No te das cuenta Entonces vamos a ver En la parte de atrás Se los voy a voltear ¿Se acuerdan? Aquí ya los volteamos Original Es este Calidad intermedia Y bueno La calidad más baja Vean aquí El bordado Aquí cambia un poco Y bueno En este Pues si la verdad Ese como les digo Por eso es que también Luego hay Precios un poquito Más bajos Porque Pues eso se puede notar Vamos a ver Aquí en la suela La verdad es que No los he revisado Para que los revisemos juntos La suela Como pueden ver La verdad es que Es un tanto similar La de la calidad más baja Lo que noto Es que es más liso O sea vean Se ve como que No tanta textura Vean Este tiene ya Un poco más de textura Y bueno El original Pues este Pues obviamente Tiene todas las texturas Súper bien Estrellitas Todo Pero si Si va cambiando Vean Textura Porque les digo Esta es una calidad intermedia Y esta es pues la más baja Ya luego Luego cambia Que es hasta más liso Entonces ahí es otra Vamos a ver En la parte de De adentro Vean Esta es otra aquí Este es el original Quiero que vean Como viene la La plantilla Etiquetita Bueno plasmada En la plantilla Y los voy a poner ahí A ver si lo puedo agarrar Este ni siquiera Trae igual Vean Este dice Nightcare Este dice así también Pero bueno Trae como el escudito ahí Y estos no En este Si le quisieron Bueno Este es que es la calidad baja Le hicieron como el escudito Vean Similar al original Pero A ver Lo voy a poner Para que Ya lo comparemos Ya bien de cerca Cambia el tono No sé si se alcanza A ver ahí Ahí ya cambia el tono Y obviamente También vean La tela Pues si cambia Bueno Ya les mostré Las comparativas Ya saben Muy a mi criterio No es así como De que hay Casca con la lupa Pero eso es lo que yo noté Quería que ustedes También lo vieran Los invito a que vengan Aquí a Tepito Porque ustedes pueden verlo Vengan Mídanselo La verdad es que Cada quien ahora Así que Compran lo que puede Yo les mostré Esto para que Ustedes decidan En qué invierten Su dinero Encuentran aquí Original Recuerden Si encuentran Original en Tepito Aunque no lo crean Porque muchos me dicen No hay Si hay Y ya se los hemos traído En otros videos Así que Vayan a verlos también La calidad Ahora sí que Ustedes van a decidir Cuál comprar Vengan aquí A visitar a todos los chicos Del mercado Con la onda Todos los van a tratar Súper bien Y bueno Ya que más les voy a decir Nos vemos la próxima Bye